Los próximos eventos que tenemos como gran importancia es el tema de los 80 años del club, que se va a hacer una fiesta. Próximamente vamos a estar confirmando el tema de la fecha. Otro evento que es ya tradicional del club es el asado tradicional del 25 de mayo. Y bueno, además, en todo lo que sea el transcurso del año, vamos a tener distintos tipos de eventos, algún tipo de fiesta, o lo que vamos a estar informándolo próximamente. Bueno, dejame destacar que este año se va a retomar, ya a fines del año pasado se inició con la actividad del handball, que es una novedad para el club y para la ciudad de Galvez. Así que este año vamos a retomar nuevamente con esa actividad, que también está en funcionamiento todo el tema de la actividad de patín. Tenemos también un gimnasio de pesas a cargo de Mingo Beruti. También sigue funcionando lo que es el fútbol 5 y demás. Bueno, ni hablar de que estamos haciendo una apuesta muy fuerte, muy grande, en lo que tiene que ver con el deporte en el básquet, que es el deporte madre de este club, que es Centenario Basketball Club. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos. es un gran desafío que nos llena de interrogantes, pero bueno, así que estamos contentos por haber asumido este desafío y bueno, trataremos de estar en la altura de las circunstancias y bueno, muy contentos porque vuelve de nuevo la primera en Centenario al básquet. Están muy latentes en la gente el tema de que Centenario, que era un equipo, un club también representativo del básquet, que era lo que estaba haciendo le falta el tema de la primera. Ya le digo que es una apuesta grande a fin de poder incentivar también el tema de los chicos, que cuando tienen una referencia como la primera, motiva a los chicos. Me tocó a mí, como jugador del club también que fui, el hecho de tener una primera es como que te da más empuje para venir a entrenar y demás. Así que bueno, lo que estábamos haciendo es una apuesta, llamar a todos aquellos chicos que estén interesados en el deporte, que se puedan acercar al club y bueno, que las puertas están abiertas. Lo que más puedo destacar es que sí, seguramente en el futuro vamos a poder hacer varios eventos porque todo el mundo sabe el costo que demanda tener una primera y tener vigente un deporte, competir, los viajes y demás. Así que bueno, seguramente estaremos informando de alguna que otra cena, algún baile que se pueda llegar a hacer en el club y demás. Así que bueno, invito a toda la población a que se pueda acercar, a la gente que haya pasado como club, a darnos una mano, a colaborar y a acompañar en este desafío que estamos asumiendo.